Música Tras culminar su interinato como gobernador de Michoacán, Jesús Reina García aseguró que no hay ruptura con el mandatario Fausto Vallejo Figueroa, pero se retirará por un tiempo de la vida pública. Sería muy breve porque esta conferencia es del gobernador Fausto Vallejo. Bueno, repito, el último de ayer, van a descansar, van ustedes de verme y yo de verlos a ustedes y después partiremos con el gobernador Fausto Vallejo. En lo que fue su primera rueda de prensa tras su regreso como gobernador, Fausto Vallejo Figueroa agradeció a Reina su apoyo para llevar las riendas del Estado y le reiteró que las puertas del gobierno están abiertas por si decide regresar. Yo estoy muy contento y el compromiso que hicimos con el licenciado Reina es formar un equipo para servir a Michoacán. El licenciado Reina tiene las puertas abiertas en primer lugar, obviamente para conseguir colaborando con nosotros. Obviamente también requiere, creo que vacaciones, lo decían muy puntualmente ayer. Ante los medios de comunicación, Vallejo Figueroa reconoció el trabajo que Jesús Reina desempeñó al frente de la administración durante su ausencia. En primer lugar yo quiero decir que estoy muy agradecido, muy reconocido con el licenciado Reina. Es un hombre leal, institucional, que tuvo la generosidad de estarme informando las cosas fundamentales, inclusive algunos cambios. La determinación de Jesús Reina de no participar más con la actual administración fue tajante y a pregunta expresa si contenderá por la gubernatura en el próximo proceso electoral. Dijo que no ha checado si le alcanzan los tiempos. Para Cazarte B, Sandra Saenz.